Me dijiste que no voy a pasar y que sale Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo olvidarlo Que lo estoy pensando Es lo que voy a dar en las análogas Mierda más, perfectos contigo Que ahora te estoy esperando Y tengo la vida en las análogas Y vuelve a pasar A ver, no sé cuántas caras Te miro, no solo te dejo a ti Te vuelvo a la sanidad Otra vez, otra vez Me sigo esperando Que no puedan conflictos Vamos a liberar nuestra alma Viajemos a nuestra juventud Esta noche venimos a todo nuestro corazón Sin guardarnos nada Que esta noche sea inolvidable Y quede marcada en nuestro interior para siempre Hagámoslo por la juventud Que está presente Y también por los que ya se fueron Soñamos tanto este momento En nuestras noches de ausencia El volver a ver A nuestro fiel público Que nunca dejó de cantar nuestras canciones Tocar la batería Con amor de nuevo Para ustedes Gracias ¡Gracias! ¿Qué ha sido tu amor de nuevo? ¿Qué ha sido tu amor de nuevo? ¿Qué ha sido tu amor? ¿Qué ha sido tu amor? Miren con estas canciones de los Bukis Miren dónde estamos Estamos en una suite acá arriba ¿Y cómo se va aquí el coliseo? Miren ¡Has andado, Buki! ¡Has andado! ¡Mentiro! ¡Mentiro! Enamorarme de ti Sabía que ella no era buena Como fui a caer El tiempo más bonito Es cuando te necesito Tengo a mí Pero las cosas buenas Siempre cuesta tanto No te vas a luchar Contra todo no hay tanto Nunca les dé contigo Hasta la fin de la par El tiempo no te deja mi triste No te vas a luchar Y ahora te vas Saber lo que no pude No te vas a luchar Tengo a mamar y paz Te vas a luchar Y ahora te vas a luchar Sinceramente Tengo que perder Me detrás Aprender 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 Si tienes tan soledad, estoy muriendo Y yo no lo haré, no estoy grande No porque sé, ya me gustó las penas Y las malas del orejo No llega a ir, no pero va a ganar Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Con el cielo Que venía siempre frío Cuando se la dedicaban a la novia, ¿te acuerdas? Ahí decíamos, escúchate la tres y la nueve Así era la forma de declararse antes hermanitos Oye, un abrazo a toda la juventud presente Y a todos los papás de esa juventud que fueron nosotros como a todos esos Hasta aquí llegó el arroz de buena suerte A quien ríe o ha de llamar lo que venía A tu pueblo querido que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy pude llevar a ti Hay mujeres que llevan una chiquilla por dentro No importa la edad exterior Así es que ya hay muchas mujeres jóvenes que se sienten viejas Pero todas las mujeres llevan una chiquilla bonita por dentro Por todas las mujeres que llevan esta chiquilla Déjenme indicarla también especialmente a la musa de esta canción que está presente en esta noche Mis fuerzas de navidad Me dices que vivo y ya no sé llorar Chiquillo linda Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solida Todo lo que has hecho para que el amigo me la viento no es la realidad Y que te quiera lo que es lo que yo no te veo pasar No te enteré un poco que te tengo que ser mejor de mi bella y un poco Entenderías que soprende todo lo que te quiero dar Son las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Con decirte a poco lo que a mi alma Con tu sonrisa inspirar Por la aventura que tuya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!